¿Cómo están amantes de los superhéroes? Espero que se encuentren muy bien, quiero empezar este video haciéndoles una pregunta ¿Está acaso Wolverine de Hugh Jackman en Avengers Endgame? Y es que esto es lo que ha dicho Google en los últimos días ¿Y cómo es eso posible? Pues de eso hablamos el día de hoy en este video Por lo cual te voy a invitar que te quedes hasta el final porque te aseguro que te va a gustar Y sin más que agregar te voy a invitar a que te pongas cómodo y comenzamos Hace un par de días hice un video hablando de la compra y venta de Disney por Fox Donde el director de Marvel Studios Kevin Feige en una entrevista respondía ¿Cuándo es que podemos ver a los X-Men y 4 Fantásticos y todos los demás personajes en el MCU? Por si no lo han visto para que vayan a verlo aquí arriba les estaré dejando el link de ese video Y es que hace un par de días si tú te ibas a Google y escribías películas famosas de Hugh Jackman Te aparecía toda la lista de películas que el actor ha interpretado Y en una de esas películas te aparecía también Avengers Endgame Pero ojo porque eso fue hace un par de días atrás Y aunque Google no es el único que ha dicho que Hugh Jackman regresaría a interpretar a Wolverine Pues el actor Sebastian Stan quien le da vida a Bucky también lo ha declarado Pero en lo personal pienso que el actor Hugh Jackman no volverá a interpretar a Wolverine Él mismo lo ha declarado en varias entrevistas Segundo la compra de Disney por Fox aún no se ha concretado Es decir aún no se ha anunciado al público en general Pero ojo porque eso tampoco impide que Fox pueda prestarle alguno de los personajes a Marvel Eso es algo que ya lo han hecho anteriormente con otras películas Y tercero en el video que hice anteriormente El director de Marvel Studios Kevin Feige había declarado que a él le gustaría introducir primeramente A los cuatro fantásticos al MCU Por eso introducir a Hugh Jackman en Avengers Endgame Lo veo muy difícil pero en lo personal si me gustaría ver a Hugh Jackman interpretar una vez más a Wolverine Y que más que en el MCU Ahora si ustedes se van hoy a Google y ponen de nuevo películas famosas de Hugh Jackman En esta ocasión no aparece Avengers Endgame A lo cual sacando mis propias conclusiones De los días que han pasado desde que apareció esto en Google Quiero creer que esto fue una broma de Google por el 28 de Diciembre Pero también he preguntado a mis familiares que si ellos conocen esta fecha A lo cual ellos me han respondido que para ellos es el primero de abril Pero ustedes que opinan ¿Creen que en realidad Hugh Jackman lo podríamos ver en Avengers Endgame? ¿O creen que solo fue una broma de Google? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios Y pues bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Si fue así no se les olvide darle amor Y si solo has pasado por el canal y no estás suscrito Te voy a invitar a que te suscribas y actives la campanita Ya que suelo subir videos hablando acerca del universo cinematográfico de Marvel Recuerda que si quieres tu saludo en el próximo video Lo único que tienes que hacer es compartir el link de este video El cual lo estaré dejando en la página de Facebook Recuerda hacerlo en público para que pueda verte También aquí abajo en la descripción te estaré dejando mis redes sociales En las cuales te mantendré informado de todas las noticias Que se vayan dando a lo largo de la semana acerca del MCU Mi nombre es Tiki Morantes de Cartolandia Nos vemos en nuestro próximo video ¡Adiós!